La cumbre de los BRICS, realizada en agosto en Sudáfrica, nos dejó una noticia de gran impacto. Y es que la organización se ha abierto a incluir a seis miembros más en su selecto club de economías emergentes. Si no sabes qué son los BRICS, he preparado en Memorias de Tiburón un vídeo en el que os cuento con pelos y señales qué son los BRICS y cómo estos están intentando imponerse a la hegemonía del G7. El caso es que los BRICS han invitado a seis países a unirse a ellos entre los que se encuentran Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Irán, Egipto, Etiopía y Argentina. Ahora es cuando estos países tienen que decidir si pasan a formar parte de esta organización o no. Lo que vamos a analizar en este vídeo es qué puede aportar cada uno de estos seis países a los BRICS y por qué han sido estos, y no otros, los que han recibido la invitación. Comencemos por Arabia Saudí, el cual es un actor geopolítico de primer nivel. Sus costas dominan el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, así como el Estrecho de Tirán, vital para que Israel tenga una salida directa al Mar Rojo. Lo que está claro es que con la entrada de Arabia Saudí, Egipto y Emiratos, lo que han buscado los BRICS y más concretamente China e India es asegurarse las rutas comerciales de Oriente Próximo que conectan Asia con Europa. De hecho, si los tres países entran en la organización, los BRICS tendrían el control del Canal de Suez, el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Para que os hagáis una idea de la importancia que tiene esto, por el Estrecho de Hormuz, pase al 20% del petróleo del mundo y por el Canal de Suez transitan anualmente unos mil millones de toneladas de carga que van desde todo este petróleo crudo hasta productos manufacturados de todo tipo, pasando por gas natural, productos químicos, minerales, alimentos textiles, todo tipo de maquinaria, en fin, una barbaridad. Pero además de la importancia geoestratégica, no podemos olvidarnos de que Arabia Saudí es una de las grandes potencias energéticas del mundo. De hecho, Arabia Saudí es el segundo mayor productor mundial de petróleo, solo por detrás de Estados Unidos, con más de 10 millones de barriles producidos por día. Por otro lado, con la entrada de Arabia Saudí, los BRICS contarían con uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región. Desde hace décadas, Arabia Saudí ha sido protegida por Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, amparada en sus flamantes nuevas fuerzas armadas, pagadas con el dinero del petróleo, Arabia Saudí ha tratado de emanciparse de los norteamericanos y su relación está bastante tocada. De hecho, los coqueteos entre Arabia Saudí y China son constantes y seguro que en Washington no ha gustado nada la mejora de las relaciones entre Arabia Saudí e Irán. Pero más allá de contar con un histórico aliado de Estados Unidos, lo que están haciendo los BRICS invitando a Arabia Saudí es contar con el líder regional del bloque Suní en Oriente Medio. Por último, decir que Arabia Saudí cuenta con un importantísimo fondo soberano que podría dar jugosos fondos al banco BRICS para financiar proyectos de desarrollo e inversión en infraestructura en los países miembros, lo que podría fomentar el crecimiento económico y la cooperación financiera de todo el bloque. Sigamos con Emiratos Árabes Unidos, un país mucho más pequeño y mucho menos poblado que Arabia Saudí, pero que comparte características con sus vecinos. Y es que la monarquía emiratí domina un país podrido de dinero gracias, como no, al petróleo y al gas. Como hemos dicho antes, los emiratos son un territorio clave para el control del Estrecho de Hormuz. Además, los emiratos árabes también son teóricos aliados de Occidente. También han empeorado últimamente las relaciones con estos. También se están dejando seducir por China. También cuentan con un montón de juguetes militares occidentales. Y, por último, también tienen muchos fondos para financiar proyectos por el mundo. Además, Emiratos Árabes Unidos también cuenta con dos hubs internacionales de primer orden. Hablamos de Abu Dhabi, su capital, y también Dubái. Los emiratos son un importante centro de conectividad global. Su posición estratégica como centro de tránsito entre Europa, Asia y África podría ser beneficiosa para la expansión de las relaciones comerciales y culturales entre los BRICS y otras regiones. Además, el país cuenta con aeropuertos y puertos de primerísimo nivel. Y ahora vamos con Irán, que es otra potencia energética, la cual tiene las segundas mayores reservas de gas del mundo. Está claro que la invitación de Irán a los BRICS viene impuesta por China y por Rusia, ya que los primeros tienen muchas e importantes relaciones económicas con Irán y los segundos son aliados suyos de primer orden. Es posible que la invitación a los BRICS haya sido la contraprestación ofrecida por China a Irán y Arabia Saudí, a cambio de que estos dos países rebajaran las tensiones que el uno tenía con el otro. Irán es un actor geopolítico de primer orden, ya que es el líder indiscutible del bloque chiita de Oriente Medio. Además, Irán cuenta con 87 millones de habitantes y un ejército muy competente. De hecho, los drones iraníes han sido claves para la campaña rusa en Ucrania. Más allá de todo esto, a Irán le viene muy bien ingresar en los BRICS, ya que el país, a pesar de ser la vejésimo segunda economía del mundo, el país está bastante tocado por el aislamiento internacional al que está sometido por culpa de las sanciones impuestas por Occidente, por el desarrollo de su programa nuclear y por otros desmanes llevados a cabo por el régimen de los ayatolás. En cuanto a su posición geoestratégica, y más allá de sus enormes reservas petrolíferas y de gas, Irán destaca por el control que sus costas tienen de todo el Golfo Pérsico y del Estrecho de Ormuz. Además, el país puede conectarse fácilmente con China a través del corredor que el gigante asiático está creando por Pakistán hasta el puerto de Guadar. El problema de la entrada de Irán en la organización son los potenciales problemas que pueden surgir con las potencias unís, de las que ya os hemos hablado. Además, la entrada de otro gran player situado claramente en el eje sino-ruso no le ha debido hacer ninguna gracia a la India, que poco a poco ve como China gana más y más peso en la organización. El siguiente país en el que nos vamos a detener es en Egipto, un país que ha tenido históricamente lazos muy importantes con Estados Unidos y Reino Unido, pero que ha sabido buscarse las habichuelas para entenderse también muy bien con Rusia y con China. De hecho, Rusia y Egipto han colaborado mucho juntos ayudando al general Haftar en Libia. Egipto también es una gran potencia regional, siendo el país más fuerte del norte de África, con una población de 110 millones de personas y si tenemos en cuenta los precios, es la principal economía de África por delante de Marruecos y Sudáfrica. Además, Egipto controla el que posiblemente sea el punto más importante del comercio internacional, hablamos del Canal de Suez, que es una de las dos puertas de entrada al Mediterráneo. Egipto es productor de petróleo y gas natural, aunque no tan fuerte como los países que hemos visto hasta ahora. Y de Egipto nos vamos un poquito más al sur, concretamente a un país que hasta hace bien poco estaba llamado a ser la gran perla de África, pero cuyo desarrollo parece haberse quedado por el camino. Hablamos de Etiopía, un país que crecía a un ritmo endiablado, pero que ha sido presa de un conflicto armado, la Guerra de Tigray, la cual ha frenado en secuel desarrollo del país. Últimamente Etiopía también ha estado alejándose de la órbita de Estados Unidos, algo que ha podido despertar la curiosidad de los BRICS. Etiopía es un gran aliado de Emiratos Árabes Unidos, pero sin embargo tiene un conflicto abierto con Sudán y con Egipto, por culpa de la gran presa del Renacimiento etíope. Un macro proyecto de Etiopía que resta controla Egipto sobre el cauce del río Nilo, un agua completamente necesaria para la supervivencia de Egipto como país. La invitación de Etiopía a los BRICS ha sido una auténtica sorpresa, ya que bajo mi punto de vista, el país africano no tiene mucho que aportar a la organización, más allá de la gran influencia que este país tiene en el cuerno de África. No obstante, con dificultades para mantener el control de su propio territorio, Etiopía no está para demasiadas aventuras internacionales. Es cierto que el país tiene gas y que también tiene petróleo, pero su producción es pequeña y su economía está basada en la agricultura, que absorbe el 45% del Producto Interior Bruto etíope, el 80% de las exportaciones y el 20% de la mano de obra, siendo el café su producto estrella. La razón más lógica que encuentro para que los BRICS se hayan fijado en Etiopía es su fuerza demográfica, con una población de 120 millones de personas, lo que convierte a Etiopía en el segundo país más poblado de África por detrás de Nigeria y por delante de Egipto. Y nos alejamos de toda esa zona para detenernos en el único país de fuera de Asia y África que ha recibido la invitación para unirse a los BRICS. Hablamos de Argentina, quienes seguramente deban a Brasil y a la India la invitación. A pesar de todos sus problemas económicos, Argentina es la tercera economía de América Latina, tras Brasil y México, lo cual puede aportar un buen socio a la organización en términos comerciales. Además, Argentina es conocida por su riqueza en recursos naturales, incluyendo la agricultura, la ganadería y los minerales estratégicos. De hecho, Argentina es un gran productor de litio, boro, cobre e incluso sus tierras albergan cantidades más importantes de oro y plata. Es cierto que Argentina no es un gran productor de petróleo, pero sí es cierto que el país alberga la tercera reserva de gas más grande del mundo. Vamos, que con la entrada de Argentina en los BRICS, estos se aseguran un nuevo miembro, que alberga recursos estratégicos para la organización. Además, seguro que Argentina ve con buenos ojos el proyecto de los BRICS de utilizar una divisa común para el mercado internacional, ya que uno de los principales problemas de la nación argentina es el no ser capaces de darle estabilidad a su moneda. No obstante, la entrada de Argentina en los BRICS estará condicionada al resultado de las elecciones presidenciales que se celebran próximamente, ya que dependiendo del candidato elegido, habrá más o menos posibilidades de que Argentina pase a formar parte de los BRICS. Y para resumir el vídeo, con la invitación a los nuevos miembros, todo apunta a que los BRICS están buscando las siguientes características. 1. La inclusión en la organización de líderes regionales capaces de tener mucho peso en su zona de influencia. 2. Tener mucho músculo demográfico, ya que salvo Emiratos Árabes Unidos, todos los potenciales nuevos miembros tienen una población muy numerosa. 3. Controlar puntos estratégicos para el comercio internacional, asegurando de esta forma que los mercados internacionales sigan abiertos a sus economías. Y 4. Los BRICS también han buscado grandes productores de energía, especialmente de gas y petróleo, ya productores de alimentos y minerales estratégicos. Y ahora es turno para ti. ¿Crees que la selección de nuevos miembros es potente? Si de ti dependiese decidir, ¿harías algún cambio? Venga, si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like y recuerda que tenemos un nuevo canal, Memorias de Dolly, en el que hablamos de ciencia y biología. Y por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima.